La mano dura de las autoridades y una intervención social que lleve educación y trabajo a los jóvenes es como consideran los residentes en Capotillo que pueden acabarse los denominados teteos. A esto añaden una conciencia social ciudadana, sobre todo en la familia, para orientar a los jóvenes. La juventud no entiende, ellos piensan que con esos teteos es su gozadera, tú me entiendes, pero ahí no está su gozo. Orar por ellos, por misericordia, va a que Dios los liberte a mi hija. ¿Y el gobierno debe hacer alguna intervención virtual con este tema? ¿Cómo te explico? ¿El gobierno puede ayudar con fuente de empleo? No, sino también la ciudadanía, porque somos nosotros quienes estamos enseñando y esta juventud que quiere que nada más el día bueno es el de hoy, y eso es lo que está pasando. La inseguridad ciudadana es otra de las problemáticas que dicen los capotilleros los tienen desesperados. Y la delincuencia demasiado fuerte, porque tú no puedes salir con un celular, tú no puedes salir con nada, con 100 pesos tú no puedes salir, porque te están acechando para, tú sabes cómo es. Para otros no ha habido voluntad del gobierno central en acabar con estos males que dicen restan calidad de vida a los que viven en el lugar. Un proyecto que viene de boca, muy positivo, pero en la realidad, en la firmeza, en el deporte, en la educación, en la medicina, en la seguridad, ha sido un fracaso. Los denominados teteos que iniciaron en la pandemia, sobre todo en esta zona de la capital, han culminado en muchas ocasiones en trifulcas y riñas, con saldos fatales de heridos y muertos. Marguerite Ramírez, RNN.